Buenas preciosas y preciosas, aquí Sel en un nuevo vídeo, esta vez os vuelvo a traer Among Us que me encanta y lo juego en directo, así que si no me seguís en Twitch está en la descripción para que me sigáis en todos los directos que hago, estoy siempre y todos los días. En fin, hoy quiero que lleguemos a un reto de 4000 likes para apoyar este vídeo y quiero que comentéis la palabra botón, el motivo de esta palabra la descubriréis en el vídeo, así que mirad el vídeo y descubridlo. En fin, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Volvamos a ser el impostor de 3. Bueno, os he dejado esta partida porque es que la lié tanto que yo tenía que enseñarles esto, aunque quede mal como impostora, por favor, mirad lo que hice, es que es horrible. ¿Puedo matar a Kou? ¡Mierda! No quería hacer eso. ¿Estás teniendo contracciones, Elvisa? Vale, vale, hemos visto, Elvisa. Si alguien tiene que decir algo, que lo diga. ¿Qué pasa? Que se me he equivocado. A ver, si alguien tiene que decir algo, que lo diga. Acabamos de ver a Natsuki que me he equivocado de botón, me va a matar. Con la rendijilla, a ver, que a lo mejor tendría calor la mujer. Pero es que no había matado a nadie. No, es que ha sido un espasmo. Ojo, he quedado súper gilipo. No pasa nada, no pasa nada. Le iban a matar a Koala. Y me dio para meterme en el... ¡Ah, que me querías matar! Sí. Sí. He de decir que me he dado susto, porque he visto que Koala me seguía por detrás y pensaba que iba a matarme para no chivarme. O sea, que le he pasado irregular. Seguro que está en plan a Koala. Y yo, madre mía. Pobre tío, otro impostor. Se tiene que estar cagando en la puta. Sí, Lucky Owl ha dicho, jolín, tío. ¡Oh! ¡Qué idiota, pero no lo he dicho por eso! Vale, pero ¿a quién vota, Morphys? Bueno, venga, votemos. A Selen lo hacemos. A Selen. Hombre, yo votaba a Selen en cuanto habéis dicho eso. Hombre, no te jodas, encima... Nos voy a sabotear a todos. Venga, va, un botillo. ¿Te imaginas que somos Elvisa y yo? Yo se me ha ido el botón, no te quería votar a todos. ¿Qué os imagino? Otra ahí. Cuidado. Que no, que no, que me he equivocado. Que me he equivocado, que no sabía quién era. Ay, Dios mío. Yo no sabía quién era. Gracias. Otra vez. Bueno, a ver, chicos. Ta, 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 ta... Uy, qué os quemé o... Uy, este es de los míos, ¿eh? Pobre espada, tío, otra vez. Pobrecito, ¿verdad? Ay, madre. Cuidado, cuidado, que aquí, después de yo, va Lucky, ¿eh? Lucky está en la misma sala que un cadáver. ¡Bah! Espera, espera, ¿qué ha dicho? Que está en la misma sala que un cadáver. Yo he botado a Lucky y me voy a por una birra hasta ahora. No escucho. ¿Qué te ha pillado, Lucky? ¿Qué te ha pillado, dice? No, no voy a hacer las misiones. Cierro el stream y me voy. No, no, no cierro, pero no voy a hacer las misiones. Venga, que os vaya bien. ¡Ostras! ¡Lol! F y Anchi. Madre mía, chicos. Vamos a fingir que estamos haciendo la electricidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso. O sea, si no era Lucky, era Anchi. Antes de que empiece la votación, yo dije, esperad, no votéis. Yo estoy diciendo, encontré un cadáver y Lucky está dentro de la misma sala. ¿Habéis votado todos como locos? Porque sí. Yo estaba diciendo lo que vi y votasteis todos como locos. En ningún momento dije, Lucky es fijo porque lo he visto. Si hubiese sido la Anchi, si hubiese vuelto locos a Lucky diciendo, es Anchi, es Anchi, es Anchi. Y él diciendo, es Lucky, Lucky, Lucky. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que ese Anchi se ha equivocado y punto. Me he encontrado... Me habéis pillado justo cuando iba a reportar el otro cadáver. Ah, pues yo he visto a Anchi, al azul, en electricidad. Se me habían cerrado las puertas. Me he cruzado con alguien abajo, pero no sé quién era, pero no quiere decir que viniera de allí. Y... Me parece que era el culo de Archer que nos hemos cruzado en almacén. En almacén. No, yo estaba tirando por arriba. Yo me parece que estaba... Francesco, ¿tú estabas en cafetería? Estaba en las cámaras. Me ha matado en electricidad, ha matado en cámaras o algo así, o otro, no sé. Pero yo no he visto a nadie salir de cámaras. Bueno, puede haber estado hace rato. O sea, tú estabas al lado de un muerto y hay una trampilla en cámaras. Buf. Hay una trampilla en cámaras. Joder, pero es que hay dos asesinos todavía, ¿no? Tenemos que echar a alguien, o sea, yo creo que es. Tiene que ser Zayo Darker. Yo estaba pasando... Bueno. Nada de bien. Sí, yo qué sé, yo a Koala no me la he cruzado y no sé. ¿Sel, tú dónde estabas? Yo no me he cruzado. Yo estaba en lo de las cámaras y iba a cotillar, que había. ¿En las cámaras? Sí, he visto a un muerto. Si fallamos... Hay que votar, pero si fallamos, perdemos. Pero es que Zell, Zell es muy raro. Es que perdemos igualmente si no votamos, entonces. Pero es que si fuera Zell no diría, ay, me he encontrado un muerto. O sea, me parece... Claro, claro. Si lo ha reportado, no lo diría. Yo creo que está ahí Darker. Yo voy a votar primero. Yo voy a votar a Darker. Yo voy a votar a uno y ya está. Que no soy. Porque si no vamos a perder. Que no soy yo, que no soy yo. Que es Darker. Perdemos y no es... Bueno. Que es Darker. Y si no también perdemos, que perdemos de dos formas. Sí. No. Ostras. Uy, lo hemos salvado, pero aún así... Tenemos que hacer las misiones corriendo, eh. Pero nos quedan un huevo. Espera, ¿a dónde hay que ir? Que he perdido. Si mato ya, ¿no? Si mato ya se larga. Vamos a fingir que vamos a hacer esto, pero... No. Pero... Pero Koala, ¿por qué te quedas en electricidad de alma de cántaro? Es que ahora sabía que no ser porque no estabas quitando eso. Te iba a decir que eras tú, eh. Digo, es que no lo estás desactivando. Estaba desactivándolo, pero luego dije, no voy a desactivarlo. yo estaba matando. ¿Cuántas veces te han tocado ya? Se quedó para atrás. Pero si solo quedabais... Si solo quedabais... De hecho, ya podía matar, iba a mataros ya. No, no, no. No, porque... ¿Cuántas veces? Ah, no, sí, sí. Creo que sí, sí, sí. Os mataba ya. ¿Cuántas veces ha salido Selv seguida? Ya, ya veo. Sí, Selv. Yo también. ¿Otra vez? Chicos, estoy harta de ser la impostora. ¡Harta! Estoy harta de ser la importora. Eso es lo que me gusta. ¡Harta! Es verde, es verde He visto salir al verde De la ventilación De la ventilación ¿Quién es el verde? Espalas Espalas No te flipes Dío, qué susto pensaba que iba a matar Me encanta, me encanta esto Escuchadme, es espalas Escuchadme, es espalas porque yo he ido a electricidad Y estaba el cuerpo ahí Y él se ha metido por la rejilla A ver, a ver, espera Imagínate lo cagado que está Llego un momento O sea O sea, llego arriba No, espera Lo arreglamos fácil Lo arreglamos fácil Lo arreglamos fácil ¿De qué te ha dejado salido? No, me ha parecido verlo salir Estaba sobre la rendija No, no sé yo Que no, que Gracias por votarme Gracias por votarme Yo lo he visto sobre la rendija No, no, no Si os lo he dicho He dicho Estaba sobre la rendija Y parecía que hubiera salido Uno ha votado la última Uno ha votado la última Ah, porque estoy No, porque Te juro que no soy yo La envolvente La envolvente A ver, la suda Menos mal Digo, que coño Justo Cuando acaba de empezar Cuando alguien no quiere que hablemos Yo más pruebas no digo ¿Ah, sí? Vale, pues Otro ¿Qué eres tú? A ver El super Pero primero Pibotado es el primero ¿Por qué yo? ¿What? Porque defiende lo indefendible O sea Bueno, os he quitado Uno de en medio Ah, mire cómo era Pobre espada Qué cabrón Oh my god Qué fuerte Buenas, las cobreras Descansa en paz Espadas El amarillo Acaba de asesinar En las cámaras Sí, sí Yo también sospechaba De falla Así que Nada, nada La envolvente de Cell Ha sido La madre que lo ha pasado Es que me iba Me iba a tirar Él entonces A ver Sí, sí Cuando me ha matado Un rojo Digo Ah, bueno A ver quién será Y luego veo que era Cell Digo No me lo puedo creer Es que ha sido No puede ser Lleva calmada Todas las partidas En plan No, yo no hablo mucho Y de repente Le he visto Le he visto Era eso Morir Y cambio de posibles He de decir Que me he puesto nervioso Cuando lo he visto Y digo Hostia, mi oportunidad Mi oportunidad De a piratas matados Oh no Oh no